Música 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 Vamos a decir, el gas de vapor que sale, el gas de carbono, que es olín, el gas de carbono, puede ser que las personas se puedan morir el monoxicarbono tiene una afinidad a la hemoglobina que es la responsable de llevar el oxígeno dice que tiene una afinidad 250 veces mayor que la del oxígeno y la hemoglobina prefiere el monoxicarbono que el oxígeno y ahí es el problema porque si es que tienen las monoxicarbonas es bien difícil sacarte de guardar monoxicarbono tengo que sacarte de un sitio y vas a de repente ponerte oxígeno para tratar de minimizar o revertir ese efecto y tenemos bastante cuidado por el monoxicarbono la prueba que nosotros hacemos para verificar si una prueba, si una persona ha muerto por monoxicarbono es una técnica de Aldane H-A-L-D-A-N-E esta técnica de Aldane es muy importante la técnica de Aldane es una técnica muy importante porque me va a determinar la saturación de monoxicarbono en la sangre en este caso un tubo de ensayo o no sé en otro tubo de ensayo en el 20 mililitros de agua no? le voy a agregar 200 microlitros de sangre de la muestra en este caso y aparte en otro tubo de ensayo la misma cantidad de agua pero le voy a agregar 200 mililitros 200 microlitros perdón de sangre de una muestra que sé que no tiene monoxicarbono la que no tiene monoxicarbono de repente va a estar medio pura o de color característico de la sangre diluida en esa cantidad de agua pero la que tiene monóxido cada uno se va a dar un color rojo escarlato un rojo intenso diferente, que lo vas a apreciar y a las dos a la vez, en este caso con un cronómetro al lado vas a agregarle más o menos un promedio de 5 a 10 gotas de una solución que se llama hidroxido de sodio todos lo conocemos hidroxido de sodio al 5% de peso volumen este hidroxido de sodio al 5% de peso volumen lo que hace es acuérdense que el monóxido de carbono tiene una afinidad 250 veces mayor por la hemoglobina que el oxígeno en la hemoglobina que quiere decir si yo le coloco un agente que rompa ese enlace quien se rompirá primero el que está enlazado con monóxido de carbono o el que está enlazado con oxígeno el oxígeno, definitivamente la sangre que no tiene monóxido de carbono va a convertirse en la hemoglobina mucho más rápido en 20 segundos en menos de 20 segundos el color de la sangre normal al agregarle estos 5 10 gotas de hidroxido eso del 5% eso volumen va a comenzar a cambiar de color a un color medio marrón verdoso estamos en cambio la sustancia que tuviera con oxígeno de carbono más del 50% de saturación que ya es muerte porque a partir de 45 edades se demora más o menos más de 45 segundos a un minuto en cambiar el color ¿por qué? porque en la acero la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina es fuerte esta molécula que forma la hemoglobina con la monóxido de carbono se llama carboxyhemoglobina ¿estamos? en la técnica de Aldane su fundamento es formar o por la formación así es informatórica de hematina alcalina ¿por qué hematina alcalina? porque le hecha un alcalí y lo que está haciendo el alcalí es tratar de formar metamológica pero se va a demorar con respecto a una muestra de monóxido de carbono de una persona que no tenga monóxido de carbono ¿qué quiere decir? voy a agarrar una sangre normal y una sangre de la cual le estoy siendo peritada ¿estamos? es por cuestión de tiempo también se puede hacer a través de nubes estamos de nubes las clases de intoxicaciones suicidio cuando dicen por él, por ella me muero acuérdense que hay bastantes personas también que están atrás de ustedes que nos pueden apoyar gracias el mal uso ya les dije el abuso droga de abuso acuérdense que la palabra droga está mal empleada cualquier persona que dice la palabra droga ya está pensando en algo negativo droga saben que cualquier sustancia que extraída puede tener un efecto benéfico o no pero en este caso cuando hablamos de droga el abuso ya estamos hablando de sustancias que pueden hacer un efecto negativo en nuestra realidad ¿de elictivo o no? porque vamos a ver algunos que vamos a dejar la sustancia como la o el otro del GHB o el violafácil gami-hidroxibutirato pero es el otro de la que es nuevo no, no es que nada de esas dos porque el otro es no se ha escuchado la otra molécula que se llama crocodil que es este la come carne que le hacen se te cae la piel y se muere pero es tan adictiva la droga que siguen consumiendo delictivo en este caso el aborto no el misoprostol ¿no? ¿cuál es? análogo a la prostaglandina ¿eh? y otros en este caso de repente la alimentaria la exaladreza saben que en este caso los medicamentos es un efecto in deseado a dosis terapéuticas tú le dices la dosis terapéutica le dices la dosis que da dentro del CMT CMT perdón SME y hizo un efecto in deseado es diferente a un efecto secundario como por ejemplo la clorrenamina ¿no? que es un albisamínico sabemos que va a dar sueño a sonolencia es un efecto en este caso no deseado pero que si sabemos que va a suceder es un efecto secundario en cambio no deseado pero inesperado en cambio no desesperado dos importantes aguda y crónica en este caso aguda menos 24 horas crónica en semanas o meses bueno aguda y crónica es que más que nada sucede en parte ambiental en las minas personas que están inhalando de repente plomo una sustancia en toda la mina y por ahí hay de repente un derrame de esa sustancia ¿no? estas personas van a estar más susceptibles a producir una hidrofugación con respecto a otra que nunca ha estado expuesto de manera crónica aguda en 24 horas crónica largo tiempo o de crónica y arnige vamos a ver futuras ambientales profesionales ¿no? esa mascarilla bueno no no está por muy bien podría ser una mascarilla media facial con filtro estos filtros que tienen carbón activado que hacen que las sustancias o partículas se queden en el mar dentro de los cartuchos existen diferentes tipos de cartuchos existen cartuchos especiales también para solventes orgánicos que les ponen otro tipo de capas de filtros para evitar o minimizar el riesgo en este caso pero siempre eso sí cuando trabajan con solventes traten de que si no van a bajar un buen tiempo lo dejan ahí y se van a otro lado o lo van verificando de nuevo por ejemplo en plomo hay en baterías los que trabajan con baterías tiene acceso sulfúrico también y QPF también tenemos que dejar los consumos químicos y productos fiscalizados son sustancias que son fiscalizadas porque lo pueden utilizar para hacer droga los plaguicidios que puede llegar a través de los productos derivados lácteos y que hay por eso que algunas sustancias que se utilizan en los alimentos al hacerse un análisis para exportar a Europa a veces ya no pasan porque tienen plaguicidios los productos son muy exigentes como y esta es otra tarea en la cual la siguiente semana me van a presentar van a entrar a esta página web el ToxMistering van a poner ahí en Google van a entrar a la biblioteca nacional de Estados Unidos y en la parte inferior hay una parte que dice ToxMistering ToxMistering o Toxie T-O-X-I-L-A-T-I-N-A-E Toxie T-O-X-I-L-A-T-I-N-A-E es el supuestamente el que les va a guiar por toda esta casa que es un gatito ya se nombre el gato o también lo pueden buscar ToxMistering Toxie y te va a llevar de repente a la cochera a la cocina al auditorio al baño y tú con tu mouse vas a tener que buscar donde hay movimiento donde no hay movimiento no hay pregunta donde no hay movimiento o sea que hay algo ahí le haces click y ahí te va a hacer una pregunta sobre las posibles intoxicaciones que puede haber en el hogar son 4 o 5 preguntas por cada habitación creo que son 5 o 6 habitaciones y para que al final tenemos un certificado no nombre de la nación pero sí certificado por el nombre o apellido y eso nos vamos a arreglar la siguiente semana nos quedamos en la cifra 51 voy a tratar de entrar a esa a esta posicionita y a mostrarme las páginas más para la ciencia para que podamos y en muchas de estas situaciones algunos elementos conocidos como metales pesados juegan un papel importante acá es importante ver dos elementos van a ver dos enfermedades minamata mercurio lo que les expliqué hace un rato biomagnificación ¿quién les dice el término biomagnificación? ¿sí? ¿es el término? biomagnificación el término es biomagnificación es el argumento de la concentración del tóxico dentro de la cadena trófico biomagnificación la biomagnificación es muy importante acá el minamata y después en este video van a ver otro que se llama itai-itai itai-itai con ilatina que es coreano justamente en la cual significa hay hay ¿por qué? porque los dolores eran tan fuertes por la intoxicación por cambio que producía una enfermedad que se llama temblada ¿verdad? los mentales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad relativamente alta y cierta toxicidad para el ser humano el término metal pesado no está bien definido a veces se emplea el criterio de densidad por ejemplo metales de densidad mayor a 4.5 gramos por centímetro cúbico se les considera metales pesados sin embargo muchos de los metales que tienen una densidad alta no son especialmente tóxicos y algunos son elementales para el ser humano los metales pesados tóxicos más conocidos son el mercurio el cadmio el plomo y el talio también se suele incluir un semimetal como es el arsénico y en raras ocasiones algún no metal como es el selenio a veces también se habla de contaminación por metales pesados incluyendo otros elementos tóxicos más ligeros como es el aluminio o el veril en esta ocasión nos enfocaremos a enfermedades causadas por el mercurio y el cadmio el mercurio es un potente neurotóxico que ocasiona pérdidas sensoriales temblores déficit de coordinación muscular problemas en el habla capacidad auditiva y problemas visuales los usos del mercurio son la producción de gas de cloro soda cáustica fabricación de termómetros amalgamas y pilas cómo se puede estar expuesto al mercurio al comer peces o mariscos contaminados con mercurio al respirar vapores generados por la quema de combustibles fósiles por la liberación del mercurio durante el tratamiento médico o dental por la ruptura de termómetros un año acá hablan del termómetro en este caso hay un reporte de que es al año se compra más o menos más de menos termómetros si esto hace que haya más de 4 o 5 gramos de este elemento que es bastante cuidado para eliminar el hospital en el año y en cuanto a lo que habla de lo que es de las amalgamas más que nada porque la resina ya no tiene en este caso dentro de los componentes mercurios había un componente crema tímero o sea el sódigo que lo ponían a la vacuna también y que algunas personas podían ser bueno no personas sino niños las personas podían ser presentar a la vacuna de este tipo vez ingerido el mercurio y estando en los intestinos puede reaccionar con el pH y generar vapor de mercurio el cual se absorberá por todo el cuerpo como metilmercurio un ejemplo de liberación directa de compuestos orgánicos de mercurio es el caso de envenenamiento por metilmercurio en la bahía minamata japón la enfermedad de minamata es uno de los mayores desastres industriales en la historia con cerca de 900 muertos y más de 3000 afectados los años los años minamata es una ciudad ubicada en la costa oeste de japón esta contaba con una gran industria llamada corporación chizo dedicada a la fabricación de plásticos esta industria comenzó sus operaciones en los años 30 en 1932 la empresa comenzó a verter compuestos de mercurio libremente en las aguas de la zona en 1956 comenzaron a aparecer personas con extraños síntomas como falta de coordinación y sensibilidad en manos y piernas pérdidas de visión audición parálisis y hasta la muerte fue necesaria una revuelta en 1959 para que se comenzara un estudio oficial del problema pero solo hasta 1968 el gobierno japonés anunció oficialmente la causa de la enfermedad ingestión de pescados y mariscos contaminados con mercurio se calcula que hasta esta fecha se vertieron cerca de 81 toneladas de mercurio pese a lo claro del origen de la enfermedad las víctimas no fueron interpinizadas hasta 1996 en el 2001 se habían diagnosticado en Japón 2.955 casos de la enfermedad de Minamata de ellos 2.265 habían vivido en la zona gravemente contaminada los pacientes pueden solicitar compensaciones económicas y ayudas para los gastos médicos durante su enfermedad esto es directamente con la compañía culpable hechizo para reducir la preocupación de la gente el gobierno japonés también ofrece exámenes médicos a los habitantes de la área afectada el tratamiento es a base de vitaminas B1 B6 y marihuana lamentablemente la intoxicación por mercurio es irreversible el cadmio se emplea industrialmente hasta ahí hasta ahí no ocurre han visto más o menos qué es lo que puede suceder qué es lo que va a alterar hay bastantes videos en la barra sentado pueden tenerlo en el descojado uno de varios pueden ver todos como había una alteración neurológica vamos a ver vamos a ver el otro que es Itay Itay que es una intoxicación por la próxima pigmentos de pinturas antioxidantes en aleaciones con metales baterías y en la manufactura del PVC en el ambiente el cadmio es peligroso porque muchas plantas y algunos animales lo absorben eficazmente y lo concentran dentro de sus tejidos una vez absorbido se combina con la proteína metalodionina y se acumula en los riñones el hígado y los órganos reproductores la alta exposición al cadmio puede conducir a enfermedades relacionadas con el pulmón produce efectos dañinos en el tejido óseo como osteomalacia y osteoporosis en seres humanos y animales fumar un paquete de 20 cigarrillos puede conducir a la inhalación de 2 a 4 microgramos de cadmio de ahí la relación del cáncer con el pulmón con los cigarrillos entre los casos de envenenamiento por cadmio mejor conocidos y documentados se encuentra el producido en Toyama Japón en 1947 y denominado como enfermedad de Itai Itai esta enfermedad lleva el nombre debido a los grandes dolores causados en las articulaciones y en la columna vertebral antes de la segunda guerra mundial en Japón la minería controlada por la empresa Mitsui Mini y la compañía Smelting Kamioka aumentó su productividad para satisfacer la demanda en tiempos de guerra posteriormente fueron arrojados desechos al río Jinsu y sus alrededores el río Jinsu no solo se utiliza para el riego de campos de arroz sino también para el agua potable el lavado la pesca y otros usos de sus poblaciones aguas abajo debido a estas situaciones los peces el arroz y los seres humanos se vieron contaminados por cadmio se considera que una persona tiene la enfermedad de Itai Itai si él o ella viven en las zonas contaminadas las complicaciones en los seres humanos debido a la enfermedad de Itai Itai incluyen la tos anemia y la insuficiencia renal decoloración de dientes pérdida del olfato debilitación de los huesos y hasta la muerte el tratamiento es a base de vapores de cocaína hipoclorito de calcio permagnato de potasio entre otros medicamentos la Mitsu Mini y la compañía Smelting acordaron pagar la atención médica de las víctimas financiar la vigilancia de la calidad del agua y pagar indemnizaciones a las víctimas 184 víctimas han sido reconocidas legalmente desde 1967 de los cuales 54 fueron reconocidos en el periodo comprendido entre 1980 y 2000 actualmente existen 15 víctimas aún con vida aún siguen estando contaminadas 400 hectáreas de agua la media anual de los gastos de salud por esta enfermedad según el gobierno japonés es de 743 millones de yenes de los gastos aún siguen en la tarde de los gastos ¡Gracias! 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 Tres Jam mil El carlos y Katherine van a trabajar para asbestos antes había los eternitos que como están condiciones y esto provocaba algunos tipos de cáncer están cambiando los tanques de agua también van a houden de fibra de vidrio a veces están trabajando con las pastillas ¿y Carlos el Chambí? las pastillas de los autos, de los frenos, ya, que están trabajando, los freneros, están trabajando todavía con ellos la verdadera, Rodríguez, van a trabajar intoxicación por cementos tipo de cemento, como hace la intoxicación, que es lo que se produce, inhalación, más que nada Rodríguez, Pilarlos y Acuña, van a trabajar lo que es quítupe, insubos químicos y productos cristalizados las últimas leyes, como hacen para desviar la droga, lo que va, después digo como va a ser el formato Wuhan y Takure, van a trabajar lo que es plantas tóxicas, cuáles son las plantas que pueden producir toxicidad la oveja de elefante, que le llaman, clima y funcarima, van a trabajar lo que es intoxicación por coca etileno la molécula coca etileno es una mezcla de alifol con cocaína Norma, estaña, van a trabajar lo que es el gamma-hidroxibutirato gamma-hidroxibutirato o sus hilos GHB, más conocidos como el violaxi ¿qué es eso? Kelly, Ramos y Clarenza Carías, van a trabajar sobre lo que es escopolamina escopolamina o la famosa burbundanga que hemos estado hablando hace rato Villanueva, paredes, arixa, acá hay un tema muy importante, ojo, en toda información tradicional sobre lo que es formatos de cadena de custodia y transporte de muestras la muestra que tú hayas sacado de una persona a la sangre tiene que llegar de manera inalterada para que el análisis o el resultado sea tan igual como en el momento que sacaste la muestra de cadáver de una persona a la vez y transporte en este caso es ver cómo lo van a transportar, ¿no? en cuánto tiempo de las muestras cura y cura van a trabajar lo que es hematología forense, como en este caso determina una sangre por escurrimiento, por volteo, por salpicadura, ¿estamos? berrocal, cambus, berrocal, cambus, es bueno, perfecto vamos a rebajar sobre lo que es entomotoxicología entomotoxicología es una ciencia en la cual, bueno, no, todavía no lo vemos acá en el grupo están haciendo en el momento nacional lo que es a través de las larvas de los cadáveres putrefactos ya no se han agarrado muestras de órganos, sino de las larvas en las larvas de ese se comen algunas sustancias que todavía pueden quedar en el tiempo, que no se degradan y al hacer un extracto de larvas se pueden encontrar entomotoxicología, especialmente para el centro Mendoza y Coyantes Mendoza, Coyantes, ¿no? perfecto intoxicación por monoxia de carbono, me van a hablar todos los signos y síntomas, ¿no? de una intoxicación por monoxia de carbono qué es lo que sucede, si hay signos de asfixia, qué sé yo cómo se puede diferenciar si una persona primero la quemaron viva o de repente falleció y después la quemaron Cegarra y Soto Cegarra y Soto van a hablar sobre radiaciones ionizantes buscan algo sobre el ITEM, el Instituto Perúano de Energía Nuclear y de ahí buscan, por ejemplo, sobre los radios X los tecnólogos médicos que trabajan en radios X, aparte del mes de vacaciones que tienen durante un año cada seis meses tienen quince días más de vacaciones por disposición de riesgo laboral Chancos Fernández va a trabajar sobre radiaciones no ionizantes va a trabajar sobre lo que es, de repente, celulares va a trabajar sobre lo que es tres transmisoras, microondas, que no producen ionización yo expliqué en la primera clase, creo, cómo utilizarse un microondas en un estado o no y me faltan cuatro temas estoy ahorita justamente cuando no se pasa, para que no se pueda elaborar verificar si es que pudiera ocurrir algo, si es que yo caliento algo ahí ¿cuál es?, para que vayan contando cómo es el modelo en este caso de presentación me van a presentar un pequeño trabajo monográfico cuatro, cinco, o sea, no mucho, si algo, como si fuera un... ahí es como si en este caso estoy hablando así, como si fuera un trabajo en investigación lo estuvieron presentando en este trabajo en investigación, una revista especializada les va a dar un modelo de formato con materiales supuestamente, algunos que no apliquen como materiales y métodos no hay de repente materiales y métodos puede ser una encuesta o algo y bueno, va a ir lo que es este trabajo monográfico y a la par, un PowerPoint que va a ir lo que es, antecedentes del tema este tema puedes encontrar de repente, si se ha sido un estudio que no va a dejar poner la minamata o otras intoxicaciones verificar en este caso, después de los antecedentes, el marco teórico a que se refiere con la intoxicación que se ha dejado después de todo su marco teórico, verificar en este caso la legislación tanto nacional e internacional verificar si hay alguna legislación para la aplicación del sistema y por último, en este caso, a qué conclusiones pueden llegar, en general si es para alimentos, en este caso, tiene que ver aplicado para alimentos no le digo en general porque también, para lo que es alguna intoxicación por ejemplo, lo que tienen las gastrocesis, de repente pueden tener diagnósticos pero ese es el modelo general ¿estamos? entonces, el modelo general es antecedentes el marco teórico en sí, el tema, el tema central lo que es la legislación nacional e internacional y conclusiones en la última parte, referencias, ojo tipo Vancouver ya hay que ir practicando porque les vamos a pedir la tesis acuérdense que la referencia tipo Vancouver va desde la introducción no estoy pidiendo introducción, pero la introducción ya va a la referencia número 1, 2, 3 como sea la referencia tipo Vancouver, si puedo les mando cuando se cree el whatsapp tengo un modelo, en este caso tipo Vancouver, para que puedan verificar o si no, en este caso, el consejo que les voy a dar a los chicos es primero, hagan la parte teórica y entre paréntesis pongan el apellido de la referencia no lo numeren al último, ya cuando llevan un número recién pongan porque de repente lo numeran ahorita y encuentran algo más importante que es el número 1 el que era 1 se va a convertir en 2 y todo va a cambiar ya, entonces primero, entre paréntesis el nombre de la referencia acuérdense que es el apellido paterno seguido de una coma, de la primera letra de la persona en general, eso vamos a practicar algo vamos Montañez poltenona es una molécula que tenían que culminar hace más de tres años en la Argentina que sirve para el ingorte de ganado de abuso, para ganar máshead articularis lo está aplicando los físicos portavistas Valentín Gracias.